Con el mismo mensaje de siempre, aburrido y acartonado, que no logra calentar ni tantito a la bruja blanca de Narnia, al mismo estilo del viejo PRI, César Camacho Quirós, quien es el presidente nacional de este partido político, aseguró que van a ganar las elecciones el próximo 7 de junio. Y esto muy a pesar de que el Partido Revolucionario Institucional cayó 11 puntos en las preferencias ciudadanas, según diversas encuestas. César Camacho Quirós dijo algo muy cierto y que le urge en este momento al PRI buscar y obtener la confianza de todos los ciudadanos. También dijo algo que, dadas las circunstancias en este momento del país, sonó totalmente sarcástico. Haremos frente a la corrupción y la impunidad. La transparencia es un estilo de vida de todos los PRIistas. Bueno, eso fue lo que dijo el señor. Incluso Christopher James Barrous, líder nacional de los jóvenes PRIistas, fue más allá todavía que César Camacho Quirós. Él aseguró lo siguiente, ganaremos las próximas elecciones sin tortas, sin matracas y sin despensas. Y bueno, nosotros solamente podemos desearles ánimo, porque en verdad tienen mucho, pero mucho trabajo que hacer para recobrar la confianza de todos los mexicanos.